Enfrenta el equipo de Aniquilabores y Albert. Esto va a ser una barbaridad. Como Sergio Ortega, los dos Sergios, los dos tocayos. Granero, Granero, que le pega. ¡Gol! Hay que decirlo, eh. Un jugador en dos segundos, split que lleva. Supongo que también espera... ¡Guerrero, que le pega! ¡Golazo! ¡Golazo de Guerrero! ¡Disimilar al que consiguió Granero desde el otro costado! No llegaba. ¡Venimos a ver! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Al palo! ¡Alta sigue viva el remate de volea! ¡Fuera! Barral, otra pisada, el remate. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol, David Barral! ¡Gol, David Barral! ¡Los cimientos del Cupra Arena. Boquita la evolución Alcino va a tener mano a mano. ¡Suele, Cris, Alcina! ¡Vamos! 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 Para mí hay un mínimo contacto pero no le gusta para que se caiga. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Lazo de Margarne! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Fácil! ¡Fuego! ¡Fuera! ¡Y Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Margarne! ¡Golazo de Margarne! ¡Toda la responsabilidad! ¡Segundo de Aniquiladores! ¡Te digo! ¡Y subir un poco también las expectativas! ¡Ven Nat! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Está mal puesta! ¡Atrás! ¡Golazo de Aniquiladores! ¡Segundo de Aniquiladores! ¡Golazo de Margarne! ¡Golazo de Margarne! ¡Golazo de Nadir! ¡Golazo de Margarne! ¡Golazo de Margarne! ¡Golazo de Margarne! ¡Felicidades! El límite al metropolitano después de una regonzada que va a pasar a la historia de la Quixi. ...la situación con los que siendo bastante bien. Cruz, la dejada de cara de Sioferino. Ahí está. Son de la Cruz que puede disparar. ¡Gol! ¡Gol! La Cruz para golpear primero en este par. Recibió de Dorquiz. Continúa Nadir. Por el centro con la izquierda. ¡Es bueno! ¡Gol! 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 A derecha. ¿Lo puso quién sino? Nadir no va. Un bocadito, flotadito. Muy medido, muy bien medido. Nadir, buena conducción. Sigue Nadir. ¡Y al palo! El rebote para... Sigue Corvo. ¿Quién quiere chutar? Aguanta Corvo. Falta favorable a Pío. ¡Ya, ya, ya! ¡Oh, oh, oh! Le da. Correna de cinco jugadores. El rebote. ¡Gol! 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 ¡Del puro pinche Pío! ¡Gol! Y la acción... ¡Gol! 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 Ganó la posición Torquís. Pero ahí, donde gana Guadalba, es en potencia. No irá por el balón, sino para la segunda. Óscar, coge el disparo y Corvo, con goce por el medio. Corvo, abre para la pierna la cruz. ¡Gol! ¡Gol de puerta! ¡Vamos! Gotles se va para adentro. Gotles puede chutar. Sigue Gotles. ¡Chuta! ¡Gol! 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 Coloca el dos a cuatro que vendió al palo cercano. Hugo Fraile. Hugo Fraile en alemán. El balón de Hugo Fraile. Nadir. Ojo a la caída de Nadir. Llegó el doble. Bueno, paro, paro si más. ¿Qué es? Con el corte sigue Nadir. El tiro de zurda que no fue. ¿Cómo has hecho? ¿Cómo estás haciendo? Toro no para Nicosa. Y es el capi, Carlos Corvo. Toro. ¡Tiempo! Ahí está, con la pelota Nadir. Buen rector de Nadir, 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 Nadir. ¡Gol! 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 El cuerpo de Paco con la roma. Sigue Paco. Atrás. ¡Gol! 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 Se levanta la pelota, busca… ¡Alberto Bueno! ¡Gol! 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 ¡Qué cinto de escuela! ¡Marca de la casa! Sega Javi, lo repere Galvain. Este es Guti, que puede buscar el centro… ¡Veremos! Ha pitado, eh. Ha pitado penalti. Ya lo perdieron, con lo cual… Vamos, a ver. Es que charlaba ahí con Alberto Bueno Toda la responsabilidad En los hombros de Alberto Bueno Para poner Mastro al medio Le va a pegar Alberto Bueno ¡Gol! 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 De Marcos ¡Cero! ¡Soy a cero! ¡Porrecinos dos! ¡Sports! Recordemos Fast and Furious 10 Del 19 de Bayes Solo en Cines Y saca un... ¡Epa! ¡Epa! La línea de fondo Sigue Román Recorte La tiene Briones La pide en largo Está muerto Román Está muerto Román Alegre La tiene Spinoza La tiene Javier ¡Mano a mano! ¡Gol! 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 Cristian Bay Allá que va Poque En el cambio de ritmo Es duro de Joan Poque Le pega con la nieve ¡Gol! 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 Recorta Diferencia Sayans Va a robar la pelota Sigue Joan Poque Ahora la recupera En el gano a mano Le va a pegar ¡Gol! 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 Se la va a quedar Rugeca Para adelante La falta Cuidado porque la tiene Uriol Buada Fuera De la segunda mitad La tiene Rugeca García le tira el desmarco Uriol Buada Hacia el que va a la pelota Le pega a Uriol Fuera Buada Rugeca para Román Alegre Oportunidad de golpeo La pica finalmente Perrugega ¡Gol! 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 Es el hack-trick Para la estrella de Science Es la remontada total Es un Science 4 Porcinos 3 Penalti MLS Para Porcinos Y Pérez Se prepara Hugo Fraile Y aquí va el capitán De Porcinos ¡Arriba! Se fue el remate De Hugo Fraile Sacaba Se termina el partido Dada Histórica En el clásico De la Kizli Que fue yo Science 4 Porcinos 3 Increíble la verdad Y también un tremendo jugadorazo Por línea de fondo Y Eric ya está bajando Pena máxima Desde el punto de penalti Efectivamente Efectivamente Allá va Eric ¡Bol Zapata! ¡Bol Zapata! ¡Bol Zapata! ¡Bol Zapata! ¡Escándalo! Piden Barre Piden Barre X-Wear Team ¿Eh? Ha tenido golgast Ha tenido golgast A la línea Dicen que no Que es que se adelanta Sí, pero lo que primero ha pedido Lo siento, Víctor Es lo que primero me ha pedido Es lo que primero me ha pedido Es así Es que me lo pides tú Vale, tira, tira De apretar De apretar De apretar De apretar Belillas Espérate la maldición Para todo también Sigue Beger por la línea Ese es Alexis Alexis se va a la línea de fondo ¡Beguer! ¡Bol! Desde atrás en el marcador Ojo, ojo Ojo a la presión Belillas 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 ¡Dios! ¡Dios! ¡Belillas! ¡Marca el segundo Para Alexis Boyer Team En 15 segundos En prácticamente 15 segundos Medio minuto Y le es Ojo que Guillem Se va a hacer ¡Y ya los galones! Aprobando este recortas Al interior del campo El rematibado Pero que bien la mueven Alexis a la banda Para Raúl Donado Raúl Donado Para Belillas ¡Beguer! ¡Fuera! ¡Tú irías Teata! ¡La Virgen Sánchez! ¡La maquinita! ¡Ahí está Fran! ¡Ojo, Fran! ¡La saca! Un remate de primeras No parece soltero ¡El remate! ¡Cteros el de hoy! ¡Cuales y ating Para esta boca Mario Reyes Buscando el remate ¡Capi! ¡Capi! Hoy también Duelo de por segundos También va medio billete Y ojo porque se la lleva ¡Alexis! ¡Gorazo! ¡Alexis! Se llevó Y el Xguiro Lanzado Para la final Del Civitas Metropolita Lo que decía el Conagüero ¡Dale! ¡Ahí está! ¡El 3! A la derecha para Guillermo Otra vez ¡Fran! 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 ¡Oy la tocó con el pecho! ¡Pida penalti! ¡Pues no pueden revisarlo en el bar! Pues no pueden revisarlo En la posición Me ha parecido ver pecho No me ha parecido ver mano Pero igual me equivoco Vamos a verlo repetir No lo sabemos Hernández ante Capi La carrera habitual de Fran ¡Allá va Fran! Capi que casi la para Nadir sigue Nadir sigue Juega para Guillermo No, sigue Nadir Paroja ante Fran Sigue Fran Nadir Nadir Sigue Nadir Fuera Nadir Se le fue al Allá va Fran Hernández ¡Fran! ¡El partido de los porteros! Sangre fría Intenta llevarse el ojo La presión de Beguer Sigue Reto sigue Belillas tiene un cañón en cada Sigue Belillas ¡Belillas! ¡Voy a mano! ¡Voy a mano! Deja seguir Y este es Nadir otra vez Al suelo Amarilla Yo lo que veo Es que es Adel Jiménez Llega tarde Llega tarde Hernández Mira, mira Corto para Bernat Ahí queda pierde Bernat Ahí va Alexis 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 ¡El zapato! ¡El zapato otra vez! La carrera de Alexis García Maca Maca Para Mario Reyes De nuevo Buen pase Ahí va Mario Reyes Segundo color ¡Dirgooool! ¡Vamos! ¡Vamos! Se acaba Fran Construyeron Mario Y Maca El centro Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno El punto de parar el primero Con la carrera de siempre Ya va Fran Ante Capi ¡Voy a Rivo! ¡Gol! ¡3-3! ¡Hasta el final! Consigue Mpa ¡Beguer! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol de Pablo! ¡Gol de Pablo! Ahí está el juego Saque de puerta allí ¡Gol anulado! ¡Gol anulado al X Perdón, perdón allí Se revuelve Fran Hernández Deja para David Alba Que acaba de entrar Sigue David Alba Que se va de dos Dirige al balón para Nadir ¡Miradón! 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 ¡Gol! 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 ¡No, aniquiladores! ¡El partido más loco que seguramente hemos visto en muchos! Jugando a la derecha para Lesch A Lesch Y despejó ese balón Aaron Ropero Le llega ya el balón de Nuba ¡Ay, ojo al rechazo de que queda Aaron Ropero! ¡El remate de Aaron Ropero! Deja la bola atrás para... Igual que Josep Samper, el segundo de Gerardo Torrado Carlitos ¡Ahí va! ¡Nada ya! ¡Ojo! ¡Y esa manilla paraían los otros! ¡Loco! Loco tiene espacio para disparar! ¡Se encontró! ¡Uno pulaz por debajo de las piernas! ¡Creo que ha sido de numérica! ¡Fuera! ¡Vaya la segunda! ¡T đi! ¡Vamos! ¡Esto es partido para Pío! ¡El mago! ¡El 10! ¡유�ate! La búsqueda lejan para Alborchel, y se la va a llegar a un día de clave, que había empezado como un lauque, que no era de clave, que no era de clave. Alborchel va al ataque, ante todo que esto va a ser transgéneces. ¿Amarilla para quién? Claro, pues va a ser para Llur. Mira, da un segundo, Sebastián Corsi. ¡Todo! ¡Dario sigue vivo! Entra el ropero, lo pasa por delante de Carlitos. ¡Claro! 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 ¡Denada de los cargos! Dios bendiga, pero el otro lado en la derecha y el segundo son dos, a tres, Red Vermont, Aúbio. ¡Claro! 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 ¡Claro!